Muy buenas tardes a todos, a todas, muy bienvenidos a este ciclo de conversaciones sobre educación que la Facultad de Pedagogía de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano ha iniciado, contigo por cierto de las elecciones, del proceso constituyente y que ha denominado Chile la educación que soñamos. Un espacio que busca hablar sobre educación pública, sobre derecho a la educación, pero por sobre todo con aquella educación que soñamos para todos y todos y que queremos abordar como tema con distintos entrevistados e entrevistadas que nos van a poder abrir un poco este espacio de discusión, ideas y proyectos en torno a este y para eso en esta primera entrega de este capítulo, de este ciclo, hemos invitado a Cristian Belay, Cristian es sociólogo, es doctor en educación por la Universidad Harvard y es parte del equipo de educación del candidato presidencial Gabriel Boric y queremos darle la bienvenida. Muy buenas tardes Cristian, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, muchas gracias a ustedes por organizar este espacio de reflexión tan necesario y por invitar y es un gusto estar conversando en la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, donde además hice clase durante muchos años, así es que un gran gusto. Un retorno a la casa de alguna manera entonces. Totalmente. Por cierto, presentar a quienes son en primera instancia los anfitriones de este espacio, dejo con ustedes a la decana de la Facultad de Pedagogía, Beatriz Arellu. No, solo agradecer a Cristian, sabemos que tiene una agenda muy muy apretada por estos días, agradecer que se haya tomado un tiempo de mantener esta conversación tan necesaria, nosotros creemos que como espacio universitario, como Facultad de Pedagogía y como sociedad civil, aportar a la profundidad del debate de educación es algo muy muy relevante y saber qué es lo que estamos soñando todos y qué es lo que están soñando ustedes desde el comando de Gabriel Boric es tremendamente relevante. Así que vamos a iniciar una conversación con aquellos temas que nosotros hemos seleccionado como temas vitales para el debate. Así que mucho gusto, Cristian. Un gusto para mí también. Gracias, Beatriz. Bueno, y para cerrar este espacio, este panel de conversación, tenemos al rector de la universidad, Álvaro Ramis. Álvaro, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. También valorar que podamos darnos un tiempo para discutir en términos más sustantivos la perspectiva de la educación que queremos, ya no solamente como teoría o como proyecto ambicioso a largo plazo, sino también en esta arena más corta, más de corto plazo, ¿no? Este programa de gobierno que se plantea metas que son inmediatas, ¿no? Son las cosas que un gobierno debería empezar a implementar ya desde marzo del próximo año. Así que en esa lógica estamos muy contentos de poder iniciar esta conversación. Bueno, y para iniciar este diálogo, queremos invitar o pedirle más bien a Cristian que nos cuente un poco de este programa de la candidatura de Gabriel Boric. Sabemos que en los próximos días se va a hacer un lanzamiento de esta versión más integrada que nos comentaba antes Cristian, fuera de cámara, de este programa que ha ido recogiendo un diálogo posterior a las primeras elecciones, a las primarias, y que hoy día se complementa con el bloque y con las ideas también del resto de los conglomerados que conforman el bloque. Así que queremos conocer un poco, Cristian, cuáles son las líneas centrales. Entiendo que mientras no lo lancen no nos va a poder dar el detalle, pero sí nos puedas contar cuáles son las ideas que inspiran este programa. Claro, sí, mira, yo pienso que la sociedad chilena ha ido avanzando gracias a muchos estudios, investigaciones, pero sobre todo a los movimientos sociales y estudiantiles en particular, en la convicción de que necesitamos un nuevo paradigma educativo. Y esa es, diría yo, una convicción ya bastante generalizada. Comenzó como una molestia por la segregación, como una preocupación por la pérdida de relevancia de la educación pública, pero después evolucionó también hacia una preocupación por qué están aprendiendo las niñas, niños, jóvenes en Chile, por cómo es que estamos tratando a los profesores y profesoras, por cuál realmente es nuestra ambición formativa para las nuevas generaciones. Y entonces se fue, diría yo, transformando en una especie que, si uno recorre el país y conversa con los educadores, las familias y los jóvenes, y las jóvenes, la verdad es que se ha ido instalando un sentido común bastante, diría yo, positivo, que es el sentido común de que este sistema ya no da para más. Un sistema muy basado en la lógica de la competencia, muy privatizado, muy orientado al mercado, pero que también reduce la experiencia formativa de los jóvenes a la preparación para las pruebas o a la parte más académica, cognitiva, de bajo nivel, por lo demás, y en un sistema muy desigual y muy segregado. Entonces, esa jaula de hierro del mercado educativo, además potenciado por estas lógicas de control basado en el desempeño, creo yo que ya no da para más. Entonces, lo que necesitamos es un nuevo paradigma educativo, y ese nuevo paradigma educativo lo hemos rotulado como lo hacen en realidad nuestras educadoras y educadores, una educación integral como un derecho. Entender el derecho a la educación integral como una cuestión urgente, eso implica reposicionar la educación pública en el centro, eso implica salir de estos esquemas de control basados en el desempeño y en las pruebas estandarizadas para reponer una pedagogía mucho más desafiante, implica también abrirnos a las nuevas temáticas que requieren la formación para el siglo XXI, probablemente vamos a conversar un poco más de eso en detalle, eso quiere decir el multiculturalismo, la perspectiva de género, el medioambientalismo, preparar a nuestros jóvenes y nuestras jóvenes de verdad para el futuro que es hoy día, que es un mundo mucho más complejo, mucho más incierto, y que no es simplemente entrenarse para rendir un test de una u otra característica, como ha sido el CIMSE o la prueba de admisión a la universidad. Entonces, esa perspectiva curricular más amplia, más ambiciosa, en colores, decimos nosotros, no solo en blanco y negro para llenar una alternativa en un test, es la que necesitamos vehiculizar. Y finalmente, necesitamos, por supuesto, dada la coyuntura, necesitamos tener, ya que me preguntan por el programa, no solo, como Álvaro menciona, no solo la visión general, sino las prioridades para el próximo periodo, indudablemente que la tragedia de la pandemia y sus efectos van a marcar las prioridades iniciales del gobierno. Esperemos que podamos durante el periodo gubernamental irla dejando atrás, pero sin duda que tener un plan fuerte de abordaje para remediar las consecuencias socioemocionales y educativas, no solo educativas o cognitivas, no solo seguirnos estresando con un ministro de Educación que nos dice por televisión todos los días que los niños no están aprendiendo nada y que es una tragedia, sino que poniendo herramientas, diría yo, de recomposición del tejido social educativo. Volver a encontrarnos, volver a sentirnos. Tenemos un nombre emborrador todavía del programa, no tenía, no sé si lo puedo decir, quizás se llame algo como Mejor en Comunidad, un programa Mejor en Comunidad, porque creo que este periodo de aislamiento y de desarticulación de las comunidades nos ha enseñado lo importante que es que estemos juntos y juntas. Entonces, el espacio social educativo de desarrollo y de bienestar de los establecimientos educacionales, digámoslo en general, para incluir también la educación superior, como el centro, recomponer esas comunidades. Y por supuesto, eso implica también un programa agresivo para ponernos al día en las cuestiones académicas y de aprendizaje que hayan quedado rezagadas, pero también atender a la dimensión de salud mental y las consecuencias más socioemocionales que puede haber tenido la pandemia. Entonces, esa es un poco nuestra visión. Ahora, yo pienso que esa urgencia del corto plazo, con esto termino, es también por la tragedia, pero al final también son oportunidades. Es una buena señal lo que nos ha hecho discutir este periodo de la pandemia, son precisamente las cuestiones que yo decía al inicio, más nos molestan del sistema educativo. La idea de que ya no tiene sentido educar a los niños y las niñas para preparar una prueba, imagínate. Tuvimos un tremendo debate con este gobierno que quería seguir haciendo el CIMSE. Ya tenía un buen cuestionamiento del CIMSE, pero un gobierno que en medio de una tragedia humanitaria se obsesiona todavía con medir con el CIMSE, que es una muestra de ese tipo de botas que rebalsan el vaso y que nos dicen mira, tenemos que repensar esto completo, hay que tener otro sistema de aseguramiento de la calidad, si es que algo como eso realmente asegura algo. Sabemos que no asegura nada. Si alguien tenía dudas sobre la necesidad de tener comunidades educacionales y no simplemente clientes que van instrumentalmente a comprar un servicio educativo, bueno, la pandemia nos mostró lo importante que son esas comunidades acogedoras, vitales, es donde los vínculos son horizontales y son democráticos y no simplemente un servicio, porque la educación es mucho más que eso. Si alguien tenía dudas, por último, podría seguir sobre el currículum recargado, lleno de materias que no entusiasman ni a los profesores que lo enseñan ni a los estudiantes que lo estudian. Bueno, de nuevo, la pandemia nos obliga a decir, bueno, ¿qué es realmente lo esencial? Y entonces todas estas dimensiones socioemocionales y sociales, artísticas, humanísticas, que habíamos tenido siempre en el rincón y que quizá tienen un espacio entre noviembre y diciembre, cuando ya pasó el CIMSE, bueno, ahora volvemos a entender que debieran estar en el centro. Así es que yo creo que este plan, en este caso de corto plazo, nos anticipa también el tipo de educación que necesitamos para el largo plazo. Estás muteada. No te escuchamos. Ya, qué bueno, ahí sí. Muchas gracias, Cristian, por esta exposición. Y para continuar, vamos a dejar a la decana Beatriz Arelluna con su tiempo para preguntas. Gracias. Bueno, yo tengo varias preguntas. Seguramente Cristian tocó casi todas las preguntas que me están dando vuelta. Así que pregunto al tiro, Álvaro, vamos, hacemos una pregunta a cada uno, que quizás sea más rápido. Yo voy a partir por, seguramente, uno de los problemas más de fondo, ¿no? Que tiene que ver con la educación pública. Todos sabemos y, bueno, tú eres un especialista en aquello porque has escrito sobre ello, sobre el basamiento del sector público, lo que implicó durante todos los post-90, ¿no? Vaciar los liceos públicos y las escuelas públicas y que eso implicó un traslado al sector particular subvencionado en matrícula, en recursos, etcétera. Durante el segundo gobierno de Bachelet, muy al final del segundo gobierno, se firmó la ley de educación pública que permite reorganizar el sistema. Sin embargo, la mayoría de los actores educativos nos quedamos con una sensación muy corta respecto de los logros que se pudieron hacer en ese minuto y, por supuesto, hoy día. Hoy día, evidentemente, hay un problema también asociado a quien está encargado de hacer la gestión con la ley de educación pública. Pero mi pregunta, y con esto también quiero representar a un colega nuestro, que es dirigente del Colegio de Profesores, Luis Eduardo González. La pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen sobre lo que se hizo y lo que se pudo hacer? Estoy hablando de los problemas que tenemos con educación pública, agencias de calidad, deuda de profesores, infraestructura, etcétera. ¿Y cuáles serían las medidas concretas? Y te lo pregunto justamente porque el hecho de que la ley de educación pública haya venido al final del gobierno de Bachelet y no al principio, es siempre una preocupación. ¿Vamos a poner la educación pública al principio de nuestra jerarquía de deseos, sueños, desafíos? Porque eso implica obviamente presupuesto, implica una acción muy concreta. Entonces, preguntarte, ¿cuál es el diagnóstico que tú tienes sobre lo que se hizo y cuáles son las medidas que tú crees que hay que tomar en lo inmediato para efectivamente hacer que esta consigna del fortalecimiento de la educación pública se vuelva una realidad? Súper, gracias Beatriz. Sí, mira, estamos conversando sobre la desmunicipalización. En concreto es la idea, la ley que inició un proceso de reemplazo de la municipalización por lo que se ha llamado la nueva educación pública que se basa fuertemente en lo que tú mencionabas, los servicios locales de educación. Sí, es verdad que llegó un poco tarde en el sentido de que fue de las medidas que se implementaron hacia el final del gobierno de la presidenta Bachelet, pero démosle el crédito a la presidenta Bachelet. En realidad llegó tarde porque es de las medidas que fueron postergadas por décadas por los gobiernos anteriores. Entonces, es verdad que uno lo hubiera querido dos o tres años antes, pero en realidad yo lo quería veinte años antes, porque la municipalización mostró que era una mala política muy tempranamente. Ya en los años ochenta apenas se implementó, la verdad es que desde el inicio la municipalización no fue pensada para que resultara bien. El programa de la dictadura era un programa de privatización y no es casual, diríamos en ese sentido fue exitoso, no es casual que se haya vaciado la educación pública. Primero muy agresivamente en los ochenta y después cuando vino el financiamiento compartido y las políticas de mayor segregación, otro vaciamiento hacia fines de los noventa y después cuando han venido las políticas de competencia y ranking, otro vaciamiento adicional. Entonces, en realidad la educación pública en este sistema de mercado no tiene un lugar, eso es lo cierto. Por eso está reducida a un tercio. Nosotros creemos que la municipalización entonces no es una alternativa, el status quo no es una alternativa. Ahora, la nueva educación pública tiene varios elementos que necesitamos mejorar. Hay dos cuestiones de contexto y que está bien que me lo menciones, la demanda del colegio de profesores como uno de sus críticas y dice, bueno, nosotros queríamos una desmunicipalización y una nueva educación pública, pero esta nos quedó corta. A nosotros también, pero hay dos cuestiones fundamentales en que nos quedaron cortas y que nos quedó cortas y que son de reestructuración más general del sistema y que no tienen que ver en particular con la nueva educación pública. Uno es el sistema de financiamiento. La lógica de financiamiento basada en el voucher, que lo que hace es incentivar la competencia, es un mecanismo de privatización y de competencia de mercado. Entonces, nosotros queremos, ahora, nadie se ha atrevido a meterle mano al sistema de financiamiento sustantivamente porque en realidad es un instrumento muy poderoso de la política educacional. Nosotros durante el periodo queremos proponer un nuevo sistema de financiamiento que salga de la lógica de mercado y que, por lo tanto, sea más acorde con esta idea de reponer la educación pública como la columna vertebral del sistema educacional. Eso significa tener otro mecanismo de financiamiento que no sea un incentivo a la competencia. Eso es lo primero y estamos de acuerdo con esa crítica. Lo segundo, ahora, hay que decir algo sobre eso. La nueva educación pública financia los servicios locales de educación, es decir, la administración superior, de nivel intermedio, en este caso, del sistema público, la financia vía presupuesto, no la financia vía voucher. Entonces, el nuevo sistema de financiamiento del que estamos hablando es un sistema de financiamiento a nivel de los establecimientos educacionales. ¿Cómo se financia los establecimientos educacionales? Y esto tiene que dejar de ser vía voucher. Y la segunda cuestión de contexto, también la mencioné muy a la pasada en mi introducción, es el sistema de aseguramiento de la calidad, entre comillas. Esta idea de controlar el desempeño y el trabajo educativo, al final, la experiencia formativa, digámoslo más integralmente, por la vía de la competencia por test estandarizados. Eso afecta... En Chile, en realidad, fue implementada con la idea de que así se iba a poder regular el mercado. Pero, en realidad, lo que hace es potenciar el mercado, además de empobrecer la experiencia formativa, como ya lo dije. Entonces, necesitamos un nuevo sistema que no se base en las pruebas estandarizadas, que de verdad le permita a la educación pública y a la educación privada también, hay que decirlo, le permita desplegar mejor la creatividad y esta ambición de educación para el siglo XXI que comenté al inicio. Esas dos cuestiones están en nuestro programa y queremos implementarlas también. Por supuesto, son de marca mayor, probablemente tomen buena parte del periodo, el cierre de esos diseños, porque además requieren mucho diálogo y requieren mucha aceptación social, esos dos cambios que van a ser reestructuraciones muy importantes. Un punto adicional a propósito de la introducción sobre la convención constitucional. Nosotros esperamos que las orientaciones que vengan de la nueva constitución sean mucho más armoniosas con esta visión que estoy acá mencionando. Esperemos, esperemos esa nueva constitución, esperemos que no nos equivoquemos y entonces vamos a tener un respaldo constitucional mucho más alineado con esta visión. ¿Qué le falta, además de esas reestructuraciones sistémicas, a la no educación pública en particular? Hay varios elementos, pero voy a mencionar tres o cuatro que son los más importantes para no alargarme más. Lo primero es que desafortunadamente este sistema es de una enorme complejidad que requiere un tremendo apoyo político, un tremendo esfuerzo institucional, le ha tocado implementarlo a un gobierno que en realidad no cree en eso. Entonces, claro, ha habido tanta desprolijidad, tanta falta de relevancia. Voy a dar un ejemplo. Para poder realmente llevar el proceso adelante, tú necesitas poner a todo el Estado, no solo al Ministerio de Educación, ni eso ha estado, pero no solo al Ministerio de Educación, al comando de este proceso, porque requieres tener instrumentos para que la desmunicipalización no empeore las cosas. Es decir, que los municipios, antes y durante el proceso de transición, se comporten responsablemente y eso supera al Ministerio de Educación. Entonces, nosotros estamos proponiendo crear una coordinación intersectorial que se haga cargo de este proceso. Eso supone no solo el Mineduc, ya lo dije, la Subdere, el Ministerio de Hacienda y que logre ordenar también las otras instituciones públicas que están a cargo, por ejemplo, la Alta Dirección Pública, la Contraloría y la Superintendencia. Necesitamos poner todo el aparataje público detrás de este proceso de desmunicipalización que es gigante. Eso es lo primero. Lo segundo, necesitamos mejorar los instrumentos financieros para la transición. Hay algunos fondos que están financiando ese proceso de transición, pero que van decreciendo. Tenemos que aumentarlos, porque va a ser mucho más... Hemos descubierto que es mucho más demandante financieramente poder darle soporte financiero al proceso de transición. En ese aspecto, por ejemplo, y esta es una tercera cuestión muy importante, dado que el nuevo sistema concentra la administración en algunos servicios locales de educación, bueno, una parte importante del personal que hoy día trabaja en los municipios, en educación, no tiene un lugar en ese nuevo sistema. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Primero, los servicios locales de educación están subdotados de personal. Necesitamos expandir un poco su personal. Segundo, en algunos territorios, y la ley de hecho lo contempla, pero no se ha usado, podemos crear oficinas locales para una mejor administración, para una mayor cercanía a los establecimientos educacionales. Tercero, en los concursos que se hagan para llenar esas nuevas vacantes, hay que reconocer mejor la experiencia de las personas que han trabajado en el sistema actual y que pueden aportar una experiencia importante. Cuarto, para que las personas que quieran postular a esos nuevos cargos y que quieran trabajar en la nueva educación pública se preparen, tenemos que apoyarles. Hoy día ya sabemos que en dos, tres, en cuatro años más, en tu municipio, en tu ciudad, se va a crear un servicio local de educación. Si tú quieres trabajar ahí, tienes tiempo. Si el Estado te apoya para prepararte, quizá estudiar un diplomado, un magíster, tomar algunos cursos y poder concursar con mayores chances de quedar, aparte de todo lo anterior que ya dije. Y si aún todo eso, porque todavía va a existir, deja a algunas personas sin trabajo, necesitamos mejorar por los municipios los programas de relocalización de esas personas y, en último término, de indemnización. Nada de esto se ha hecho en este gobierno y entonces, claro, los trabajadores y trabajadoras están, muchos de ellos, muy molestos por el proceso. Termino con una última cuestión. Necesitamos que toda esta complejidad institucional no sea una maraña que al final ahogue la innovación pedagógica y la participación de los actores, que es central en este nuevo diseño de la educación pública. La educación pública va a renacer siempre que los actores de la educación pública la tomen como propia y se la apropien. La nueva educación pública tiene mecanismos de participación, pero estos han sido usados de manera de muy baja intensidad. Porque no ha habido realmente una buena promoción del proceso, no ha habido una buena difusión del proceso, no ha habido una buena escucha de los actores. Entonces, vamos a mejorar ese proceso y además darle más protagonismo al consejo local de actores, que es donde realmente están las voces de los actores locales en la gestión de la nueva educación pública. Eventualmente, fusionándolo con el consejo directivo local, estamos todavía estudiando la manera de hacer eso, eso ya es un poco más técnico, pero la idea de fondo es, los actores tienen que tener un protagonismo. Ese protagonismo le da vitalidad a la educación pública y ese es el que va a hacer que profesoras, profesores, familias y estudiantes de verdad vean la diferencia tremenda de un sistema que tiene mucha más potencialidad y que de verdad es una posibilidad de renacer de la educación pública versus el sistema que muere y con el cual muere la educación pública, que es la municipalización. Gracias, Cristian. Continuamos con el reto, Ramis. Sí, yo quisiera pasar también a hablar de educación superior. He estado leyendo últimamente este texto que es de Víctor Orellana, junto con otros Camila Miranda, Fabián Guajardo, Cristina Jara, José Miguel Sangüesa, Fernando Carvallo. Creo que son bastante interesantes los textos y reflejan un poco algo de lo que estamos acá discutiendo en distintos balances. Sin embargo, una de las cosas que me llama la atención cuando leo particularmente un libro como este, que yo creo que está en sintonía con lo que estamos discutiendo, es que su diagnóstico de la educación superior pareciera que no nos tiene en el radar, a nosotros particularmente como universidad, pero creo que además no complejiza los desafíos post-reforma del año 2016, y todo el proceso de ingreso a la gratuidad. Y noto que todavía estamos como procesando los cambios que han acontecido a partir del ingreso a esta nueva ley de educación superior, que ha hecho cambios verdaderamente importantes, la gratuidad nadie la puede desconocer como un avance tremendo. Sin embargo, mantiene la lógica del voucher y una dinámica en la cual, a nuestro juicio, se sigue generando una concentración de la oferta. Y cuando yo leo lo que... Voy a leer un parrafito solamente para darte una idea de cómo lo están planteando, ¿no? Y por qué no me siento reflejado como institución, ¿no? Dice lo siguiente. Después de describir lo que es el Consejo de Rectores, dice, se va configurando un sistema social y económicamente segmentado. Lo que es correcto, ¿no? Bueno, compuesto por un sector Cotamil, Universidad Los Andes, Universidad del Desarrollo, Universidad Adolfo Ibañi, por ejemplo, en el que accede el 5% más acomodado, caracterizado por ser privado, altamente selectivo y con altos aranceles que determinan su exclusividad. Después, por un sector tradicional al que asistirían sectores altos y medios acomodados, con un importante componente elitario en virtud de su selectividad, pero socialmente más heterogéneo y que comprende tanto las universidades del Cruch como privadas, como la de Goportales o la de Alberto Hurtado, y un sector mayoritariamente privado de instituciones masivas lucrativas, masivas en cuanto al volumen de matrícula y los mecanismos de acceso, lucrativas en razón de retiro, tanto legal como ilegal de utilidades, de baja selectividad, al que asisten los sectores medios y bajos. Bueno, compartiendo ese diagnóstico, esta mirada de estos tres elementos fundamentales, ¿cómo podemos avanzar para superar esto? Y por otro lado, ¿cómo reconocen, que en este caso nosotros no somos ni selectiva, ni lucrativa, ni estamos en un proyecto elitario, sino al contrario, de estudiantes de segmentos muy populares. Entonces, pero más bien, plantearte esta dinámica, el nuevo sistema de educación superior que ha nacido después de la promulgación de la ley de educación superior, en esta segmentación, en esta dinámica segregadora, concentradora, donde hay dificultades para poder generar una mirada de largo plazo, porque todo se va traduciendo también en indicadores de calidad, que son obviamente muy segmentadores, además de las instituciones, porque compara instituciones de distinto rango, de distintas características, con distintos proyectos, tratando de homogenizarlas. ¿Qué mirada tienen ustedes respecto a la educación superior? Sí, Álvaro, lo primero, pido disculpas porque no soy la persona más indicada para hablar de este tema, yo me concentro en el área de educación escolar, inicial y básica y secundaria, de hecho en el equipo de plan de gobierno, si es que después quisieran tener un diálogo, tenemos personas especializadas que están a cargo de esa área de educación superior. Entonces, lo que voy a decir es una reflexión un poco más general, yo encuentro que tú tienes razón, hay falta en esa descripción, lo que diríamos, el sector no solo de universidades como la Academia de Humanismo Cristiano, que no tienen ni el carácter lucrativo, ni el carácter selectivo de las dos instituciones privadas que tú perfilaste, pienso que las universidades públicas regionales también comparten esa característica, no son la elite de la Universidad de Chile, la elite santiaguina, pero tampoco tienen, por supuesto, fines de lucro. Entonces, hay un perfil de universidades que son realmente el perfil de las universidades que se han ido masificando y que atienden, que sirven, que educan, que le dan oportunidades a las y los jóvenes que han tenido probablemente menos oportunidades educativas y que son de más bajo nivel socioeconómico sin que pretendan ser instituciones con fines de lucro. La Universidad Academia de Humanismo Cristiano en eso comparte quizá con lo que fueron los proyectos del ARSI o lo que era el proyecto de la Universidad Alberto Hurtado, en fin, son instituciones con proyectos, con proyectos institucionales serios y que, por supuesto, no tienen fines de lucro. Es, en algún sentido, la política de expansión de la creación de instituciones públicas, los centros de formación técnica pública que el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, el gobierno de la nueva mayoría, estableció como, diríamos, el Estado vuelve a crear instituciones después de no haber tenido instituciones de educación superior pública creadas, el Estado vuelve a crear instituciones y lo hace con este sello, con el sello de atender a la población de nivel socioeconómico más bajo de provincias que no ha tenido acceso a, que no caben ninguna de las categorías anteriores que antes dijimos. Y el propósito central del programa, en este sentido que lo estamos conversando de Gabriel Boric, va a ser fortalecer esa oferta, la oferta en general de instituciones de educación pública que no son selectivas, las instituciones de educación pública que están en las regiones. Nosotros pensamos que en Chile ha habido un debate, por decirlo así, quienes no apoyan la privatización y quisieran disminuir la privatización, observan que sin embargo, y lo estábamos conversando recién en educación escolar, no está al lado la alternativa del sistema público democrático y de calidad y atractivo que realmente quisiéramos, disponible en todo el país. Entonces, es bien difícil esta política porque uno dice ¿cuál es la transición? La transición, mientras tú no tengas realmente un sistema público con estas características, es muy difícil implementar políticas de control del lucro, de la selección, de la segregación, políticas de control realmente agresivas que permitan a esa, que permitan al sistema mantener su vocación de masividad. Entonces, yo pienso que instituciones como la Academia Humanismo Cristiano tienen esa vocación y en un sistema que de verdad ha despejado la pregunta por el lucro y que entonces repone y que también ha despejado la idea de la privatización, es decir, que entiende que el sistema público tiene un lugar, yo creo que vamos a estar en mucha mejor condición para un diálogo de políticas financiero y razonable que permita a instituciones como estas y otras en educación escolar de verdad cooperar con esta función pública y despejar y despejar de verdad a aquellos proveedores privados que con el argumento de la función pública en realidad han escondido sus intereses espurios en este caso. Entonces, yo diría, digámoslo de otra manera, asentar la viabilidad de la educación pública también es de interés de las instituciones privadas que no tienen fines de lucro y que no aspiran realmente a reemplazar al sector público, que aspiran a cooperar con él y que aspiran a agregarle riqueza al sistema educacional. En el caso de la Universidad de Humanismo Cristiano, ya lo comenté antes, ya es anecdótico, yo mismo he enseñado ahí por mucho tiempo, conozco la historia de la universidad, la universidad tiene un vínculo con sus centros de investigación originales, es un proyecto complejo y que tiene esta misión además de ser socialmente no selectiva, entonces, indudablemente que una institución así tiene que tener un tratamiento por parte del Estado y sus políticas que es distinto del tratamiento sospechoso diríamos y desconfiado que ha tenido que tener el Estado con las instituciones cuando le apareció ahora últimamente, cuando lo hemos definido como un problema, con las instituciones que en realidad persigían fines lucrativos encubiertos. En el caso pongámoslo en nuestros códigos, en el caso de la discusión sobre libertad de enseñanza y derecho a la educación se da más o menos parecido porque hemos tenido un debate sobre si es que el Estado tiene, si la educación pública tiene un lugar o no en Chile o la vamos a ver desaparecer y apenas uno establece el principio de que no, de que tiene un lugar y no puede desaparecer y el Estado tiene que hacerse responsable de la educación pública como garante del derecho universal a la buena educación a la educación integral inmediatamente dado que seguimos en esta lógica de o privado o mercado una lógica maniquea que nos enseñó la lógica de mercado inmediatamente aparecen los defensores del lucro o de la privatización con el argumento espulio de la libertad de enseñanza cuando en realidad la libertad de enseñanza en el mundo no se entiende como un reemplazo de la función pública del Estado de manera que Álvaro yo pienso que necesitamos darle una oportunidad de vivir al sector público para poder tener ese diálogo y esa cooperación provechosa con el sector privado en el corto plazo yo también estoy de acuerdo contigo independiente si es público o privado los instrumentos con los cuales hemos pretendido regular algo como la calidad en las instituciones de educación superior y educación escolar no son los mejores ahora te advierto que en el caso de la educación superior son bastante más ponderados y bastante más dialogantes y cualitativos que en el caso de la educación escolar en que se aplica un test se hace una fórmula econométrica y se tira una línea para decir de aquí para abajo tienen luz verde de aquí para arriba tienen luz roja entonces la situación es todavía más dramática en ese sector este tecnocratismo que no reconoce la complejidad de los procesos de investigación en el caso de la educación superior de investigación de vinculación con la comunidad de formación humana imagínate en educación escolar eso es todavía más dramático así que abandonar el paradigma de mercado creo que le va a hacer bien también a la educación privada que de verdad tiene un proyecto educativo interesante genuino y que no aspira a destruir la educación pública Beatriz continuamos contigo el tiempo para elegir la pregunta de las miles que uno le viene a la cabeza justamente porque pensaba así que te voy a hacer dos preguntas en una pensaba en la voluntad política férrea que va a implicar generar las condiciones para modificar el sistema de financiamiento a la educación pública y lo relacionaba justamente con lo que tú estás diciendo el debate que ha generado un sector de la derecha política a partir del simple hecho de que la asamblea constituyente se haya puesto en la comisión de derechos del derecho a la educación el tema de la educación y se genera este falso debate con la libertad de enseñanza que ya nos da cuenta nos da cuenta de cómo viene esa discusión y que seguramente no va a ser nada sencilla entonces quiero conectar esto con una otra pregunta que seguramente es aquella de la que tú más te apasiona y en la que has tocado en esta conversación que tiene que ver con el currículo nosotros sabemos que el sistema escolar chileno es un sistema altamente segregado poco organizado y poco funcional pero también sabemos como tú dices que el sistema le ha puesto sendos mecanismos de evaluación y al mismo tiempo de segregación para qué decir los estándares indicativos de desempeño que son millones de estándares y que nos van poniendo en una condición u otra desde ese punto de vista yo te quería consultar si tú ves la posibilidad cuando tú cuando nosotros hablamos de un gran cambio de paradigma en educación de modificar las condiciones en que la educación escolar chilena se está produciendo hoy día de innovar de generar algunos procesos por lo menos básicos de innovación la educación chilena no está claramente a la altura del siglo XXI se quedó absolutamente enquilosada y eso aquí tiene mucho que ver con estándares con mediciones pero sobre todo con una formación curricular donde hay cientos de contenidos mínimos que hoy día lo llamamos objetivos de aprendizaje y donde invitan a todos los líderes escolares a trabajar por la cobertura de esos cientos de objetivos que como tú mismo dijiste ni siquiera a los profesores muchas veces les encontramos el sentido a trabajar con eso ¿cómo podríamos hacer como sociedad para repensar curricularmente? yo el último debate grande que recuerdo grande digo y participativos del año 97 quizás cuando recién estábamos hablando de la reforma educativa todos sabemos que los currículums son un gran campo de disputa y el resultado de ese gran campo de disputa muchas veces cualquier cosa y también sabemos que en los últimos años los embates al currículum han sido justamente por el lado de la tecnocracia bajando las horas de historia eliminando la obligatoriedad de educación física y tercero y cuarto medio ¿verdad? etcétera etcétera entonces quisiera preguntarte ¿cómo imaginas tú y cómo crees que una sociedad como esta que efectivamente está viviendo un cambio en paradigma radical ¿no? con la crisis climática con la crítica el patriarcado pero además con habilidades concretas que hoy día no estamos enseñando en la escuela para el siglo XXI ¿cómo podemos repensar el currículum de forma participativa y de forma que no sea un maquillaje más de los que ya los profesores están un poquito acostumbrados porque los cambios curriculares son muchísimos también sí yo creo que este tema es realmente crítico ya dije yo pienso que si es que alguien tenía dudas sobre la necesidad de reponderar de rebalancear nuestra oferta educativa para las nuevas generaciones la pandemia los movimientos feministas y ahora el movimiento social y la nueva constitución yo creo que van a despejar esas dudas para el caso internacional y también para el caso en particular el caso chileno o sea creo que el terreno para discutir la necesidad de tener un currículum más profundo pero menos extenso va a ser ahora mucho mejor también un currículum menos cognitivista y más orientado a las habilidades sociales al desarrollo integral a las habilidades emocionales creo que el terreno va a ser ahora mucho mejor ahora ¿qué necesita uno desactivar para que esa conversación sea posible? nosotros pensamos que este sistema de aseguramiento de la calidad que combina esta reducción enseñanza para el test dicen los expertos ¿verdad? que combina esa reducción con una mirada desprofesionalizante de los profesores y profesoras remover eso es vital por supuesto los tecnócratas lo vimos durante la pandemia ¿verdad? los dos años los tecnócratas dicen miren si no aplicamos el sim se van a estar en la oscuridad pero en realidad si tú no confías en los profesores y profesoras que le enseñan todos los días a los niños las niñas a los jóvenes en su escuela y su liceo no tiene ningún sentido pensar que el sim es tu luz es tu guía lo que necesitas entonces es de verdad reprofesionalizar la profesión docente o más bien fortalecer la profesión docente así que ¿qué se contrapone al control tecnocrático desde arriba y reduccionista de las pruebas estandarizadas? se contrapone el fortalecimiento de las comunidades educacionales y de la profesión docente en un profesionalismo que no es el del siglo 19-20 sino que es un profesionalismo del siglo XXI un profesionalismo colectivo y abierto a las demandas de la sociedad no es un profesionalismo que se enclautra simplemente en una autoridad delegada por el Estado y dice bueno yo cierro la puerta y aquí adentro hago lo que quiero no, no es ese profesionalismo de inicio del siglo XX es el profesionalismo del siglo XXI que insisto se basa en comunidades profesionales que trabajan abiertas a la sociedad eso supone nosotros pensamos un replanteamiento del currículum pero también no solo de los contenidos como estamos comentando acá para rebalancearlo tú mencionabas que yo mismo he hecho trabajo sobre eso cuando uno analiza el currículum chileno es evidente su sesgo academicista su tremenda extensión su sesgo por la extensión y no por la profundidad y también su ausencia incluso en la dimensión cognitiva de habilidades y competencias de orden superior más complejas como las que necesitamos para la sociedad actual entonces bueno necesitamos ese rebalance sí pero quizás lo que más necesitamos es volver a entender los procesos de diseño curricular de un modo más cíclico y participativo como tú lo estabas Beatriz anticipando en tu pregunta no se trata de que cada 10 o 15 años unos expertos que contratan el Ministerio de Educación en algún lugar vuelven a escribir el programa y baja ese programa vía capacitaciones con universidades que a veces los profesores universitarios están menos vinculados que los propios profesores y profesoras a la realidad que tienen que enseñar aprenden un poquito porque hay que ganar la licitación y capacitan a los profesores en cosas que ni ellos mismos practican ni conocen bueno ese esquema de nuevo siglo XX o siglo XIX en algunos aspectos no resiste análisis entonces necesitamos tener nuevas formas de actualización curricular y nosotros creemos que nos vamos a tomar este periodo para discutir con las comunidades educativas y con la sociedad cómo tener entonces procesos recurrentes de ajustes curriculares de rediseños curriculares que sean al mismo tiempo más adaptativos y por tanto menos traumáticos no es que hay reforma curricular cada 10 años pero también más participativo porque una reforma curricular que solo hecha por unos cuantos expertos que después tienen que bajar hacia abajo es una reforma que está destinada a no encarnarse en las prácticas la práctica es del cambio curricular es el diálogo de las comunidades mira cuando uno va a las escuelas y liceos más innovadores de Chile del sector público estoy hablando en los sectores que trabajan con las mismas carencias que otros sectores lo que uno ve son profesoras y profesores trabajando en equipo tratando de darle oportunidades formativas más desafiantes a sus estudiantes y al mismo tiempo sintiendo la presión de ese control tecnocrático de una jefa UTP que le obliga a planificar no sé qué cosa o de un experto que viene con una cámara de video a grabar si es que está haciendo lo que el ministerio quiere esa dicotomía entre una experiencia rica que yo estoy trabajando con mi estudiante y al lado todo un sistema de planificación y control tecnocrático que llega hasta el extremo del SIMSE pero también de las cámaras que nos mandan para saber si estamos haciendo bien el trabajo y esa dicotomía es la que tenemos que romper la vitalidad de la educación está en el profesionalismo colectivo docente en la participación de las comunidades nosotros esperamos durante este periodo poder colectivamente diseñar ese proceso participativo permanente de ajuste curricular lo termino diciendo mira para mí de todas las de todas las experiencias que que tuvimos durante la pandemia de encierro quizá la que más más dramática para mí fue conversar justo antes de la pandemia unos meses antes yo había estado haciendo una entrevista en el marco de un estudio a una profesora joven que la habían contratado porque ella había propuesto hacer talleres de yoga y de conocimiento y crecimiento personal para sus estudiantes de enseñanza básica y era una propuesta muy bonita y cuando la contrataron resulta que había cambiado el jefe de UTP y el administrador el administrador le había dicho mira en realidad estas platas son de la subvención preferencial y esas se miden con el CIMSE así que guárdate tu taller de yoga en el bolsillo en la carpeta y tienes que hacer un taller de preparación para el CIMSE y eso fue dos o tres meses antes de la pandemia y yo durante todo el 2020 me acordaba de esos estudiantes y pensaba en esta situación dramática que están viviendo ¿cuánto le hubiera servido tener una profesora que le enseñaba a conocerse a sí mismo a aprender a regular sus emociones a aprender a focalizarse a salir adelante a tener resiliencia en una situación tan estresante como el encierro y las cuarentenas que tuvimos que vivir y lo irrelevante que tiene que haber sido hacer unos cuantos ensayos CIMSE más entonces eso es lo que tenemos que terminar en el sistema educacional esa mirada integral educadora nosotros creemos que puede florecer pero necesita cortar esa maleza del control tecnocrático Muchas gracias Cristian Rector me permites hacer una pregunta que creo que está absolutamente ligada a lo que viene conversando y después yo te dejo aquí el cierre Cristian justamente tú das cuenta de la importancia del trabajo de las comunidades educativas y de la revalorización de las comunidades educativas de su trabajo junto se aprende mejor decíamos por ahí verdad como esa capacidad de aprender en la diversidad en diálogos generacionales etcétera desde ahí me surge la pregunta por el desarrollo profesional docente justamente porque una de las grandes críticas que se le hizo a la ley de desarrollo profesional docente o la ley de carrera docente como la conoce la mayoría fue que justamente dejaba a los profesores un cierto aislamiento evaluativo cada profesor evaluándose a sí mismo en un sistema de portafolio nuevamente este proceso de estandarización y de evaluación más allá de que yo comparta absolutamente contigo de que la profesionalización no es el encierro en ningún caso la profesionalización docente es pública tan pública como todo lo que hacemos y por lo tanto podemos vivir procesos de evaluación sin embargo en el contexto de la ley pareciera que el trabajo colaborativo de las escuelas y entre escuelas queda muy mermada entonces aprovecho de preguntar ¿qué hay en ese futuro programa presidencial para los profes? ¿hay un nuevo trato para los profesores? ¿se va a hacer la revisión que tenía tiene consignada la ley de hecho en sí misma tiene consignada una revisión no sé si al cuarto año o al quinto año para evaluar cómo la podemos mejorar etcétera entonces aprovecho de preguntarte ¿qué tenemos para los profesores o cómo imaginas tú un nuevo trato para los profesores? Sí, bueno hay un proceso de mejoramiento de las condiciones laborales docentes que hay que mantener y acrecentar yo diría que es como el piso mínimo he escuchado a personas que dicen bueno ya se les arregló el sueldo así que ahora ya deberíamos estar esperando mejores por supuesto que eso es un proceso que en buena hora comenzó pero es importante sostener y no olvidar lo digo también a propósito de la pregunta por la escasez de profesores profesoras jóvenes los jóvenes las jóvenes por supuesto que se orientan por la vocación pero también por una profesión que no les precarice entonces es muy importante darle las señales correctas y eso por lo tanto es muy importante sostenerlo en el tiempo la nueva educación pública tiene instrumentos de participación que como dije antes han estado subutilizados y eso es muy importante reforzarlo trae toda una noción de trabajo en red de las escuelas y de trabajo en equipo de los profesores y de fortalecimiento de los consejos de profesores y de los consejos escolares que es importante de verdad utilizarlo y explotarlo al máximo para que esos actores tengan el poder que tengan el poder realmente en las decisiones importantes de la escuela y no que recentralicemos las decisiones de los servicios locales de educación nosotros estamos viendo si es que hay atribuciones adicionales que darle antes dije algo sobre los consejos locales de educación pero también en el caso de los consejos escolares y de los consejos de profesores poder darle atribuciones adicionales a las que la ley ya les dio para significar esto que estoy diciendo el empoderamiento de los actores dicho todo eso la ley de carrera docente bueno tiene el tema de la duplicidad de las evaluaciones que por supuesto hay que resolverlo pero quizás un instrumento novedoso que tiene mucha evidencia a favor que es el de las mentorías la inducción para iniciarte en la carrera docente es una idea muy importante cuando uno mira la investigación internacional y nacional sobre por qué de nuevo tenemos tanta deserción de profesoras y profesores jóvenes que habiendo hecho todo el trayecto y habiendo terminado su carrera en la universidad van y al 1, 2, 3 años ejercicio de la profesión se retiran de ella bueno en buena parte porque llegan a comunidades escolares donde no se les apoya donde no se les acoge y donde no tienen maestros maestras de las cuales aprender en su oficio y por las cuales guiarse y ser inducida introducida en su profesión de manera que ese elemento que introducía la ley de desarrollo profesional docente la evidencia parcial que tenemos es que no ha no ha estado dando resultados que no ha sido todos los satisfactorios que se esperaba y tenemos que fortalecerlo y hacerle los ajustes que sean necesarios para de verdad darle diríamos la bienvenida el aterrizaje que no sea forzoso sino que el aterrizaje más suave posible a la juventud que ha dado que ha hecho la elección por la carrera docente y que sin embargo cuando llega a la escuela es una regla telas como pueda entonces como tener una política de recepción de adopción de incorporación a la profesión de estos jóvenes es muy importante y yo pienso que el ajuste de ese instrumento aparte de las otras cosas que acabamos de decir es muy es clave para aumentar no solo la calidad del trabajo docente hay muchísima evidencia sobre eso sino también insisto para disminuir la tasa de exerción que va a ser un problema importante en la profesión docente estamos teniendo escasez de profesores entonces si las universidades hacen su trabajo si le damos las señales correctas a los jóvenes de que van a tener un salario digno y mejores condiciones de empleo pero también una escuela un liceo que no les va a tratar como si fuesen empleados que en realidad nadie debería ser tratado así en realidad incluso de manera burocrática y muy autoritaria como muchas veces ocurre en las escuelas sino que van a tener estos procesos de inducción en la profesión docente yo creo que si esa tríada la logramos conectar bien vamos a tener mejores escuelas mejor profesión docente y también menor escasez de profesores y profesoras gracias Cristian solo perdón rector una pregunta que no puedo dejar de hacer ¿cuánto crees tú que el sector particular subvencionado tiene que entrar acá? porque cuando hablamos del sector público estamos diciendo que el sector particular subvencionado recibe platas del Estado sin embargo no está obligado a tener muchas de estas buenas prácticas de las que tú estás mencionando ¿cómo ves la importancia de que el sector particular subvencionado que es la mayoría hoy día en matrícula escolar participe de estas políticas? máxima máxima la profesión docente es una sola de hecho en muchos países que el Estado apoya la educación privada lo hace a través de la profesión docente o sea financiando la profesión docente pero garantizándole entonces las condiciones de desarrollo profesional docente en cambio los que promueven la privatización en cubierta como en Estados Unidos por ejemplo algunos que promueven las escuelas charter y toda esa en la lógica de privatización lo primero que dicen es y que no tengamos que pagarle el estatuto docente que no tengamos que pagarle el salario completo a los profesores o sea se basa la privatización en la precarización de la profesión docente eso no puede ser tenemos que seguir el modelo de quienes dicen mira si vas a ser colaborador del Estado lo primero que tenemos que hacer es resguardar la profesión docente y no precarizarla así es que en materia de desarrollo profesional docente en mi concepto todos los proveedores privados que reciben recursos públicos deberían adoptar la carrera docente de manera íntegra yo creo que ya fue el proceso de carrera docente y tenemos que seguir en esa dirección ahora en términos de los cambios que antes dije a los sistemas de evaluación por supuesto que tampoco tienen que ser sujetos de lo mismo del mismo tipo de control estamos pensando en un cambio del sistema de evaluación nacional para todas las escuelas públicas y privadas porque el desarrollo de la educación integral de la que estábamos conversando es también para la educación particular subvencionada y por último el cambio del sistema de financiamiento tenemos una discusión técnica todavía no podría yo decir si es que vamos a alcanzar a proponer un nuevo sistema de financiamiento para todo el sector o solo para el sector público en el caso del sector público es evidente que tenemos que continuar ese proceso que se inició con la no educación pública que es tener fondos basales para la educación pública si tú me preguntas mi opinión en el caso de la educación particular subvencionada tampoco el voucher es una buena idea la subvención a la demanda por asistencia no es una buena idea aunque el sistema fuera completamente privado entonces ojalá lleguemos a un sistema alternativo de financiamiento que no potencie la lógica de mercado y que también podamos incorporar a él al sector público al sector privado subvencionado perfecto rector le dejo el cierre del no yo creo que hay muchos temas por tiempo es difícil poderlos abordar todos me gustaría que pudiéramos haber hablado de educación artística es un tema también que ya la política cultural es poco abordada en los programas presidenciales en los debates más aún la educación artística otro tema que creo que exige también un tratamiento de nuevo tipo es la digitalización estamos en este mismo formato ahora trabajando y se ha impuesto un debate respecto al uso de la tecnología en la educación y yo creo que va a generar también nuevas tensiones y finalmente un punto que a lo mejor tú podrías a lo mejor Cristian abordarlo brevemente para no quitarte más tiempo el tema del bienestar de las comunidades educativas en términos de salud mental creo que el efecto final de lo inmediato digamos es que tenemos a todo nivel desde el preescolar hasta la universidad comunidades agobiadas comunidades que están cansadas que tienen un problema de desarrollo psicosocial y de trayectoria educativa está impactado por la pandemia y eso requiere un plan de shock por decirlo así algo que en los primeros 100 días revitalice el flujo en términos de lo que tú nos describías simplemente como un ministro que alarma a la comunidad debido a todos los efectos que ya conocemos muy bien en primera persona de la pandemia y no propone nada bueno ¿cuáles serían esas medidas que están planteando para poder salir en rescate de las comunidades en su calidad de vida cotidiana en este tema de la salud mental particularmente? Sí muy importante Álvaro lo primero es que el propio sistema educacional agrega agrava a veces la situación es decir a la ya tragedia sanitaria y de la suspensión de actividades presenciales que hemos vivido el sistema educacional a veces le agrega una dosis de estrés adicional a los estudiantes exigiéndole rituales que no tienen sentido en la educación a distancia como la que estamos ahora teniendo la conversación o después cuando vuelven acelerando la recuperación de contenido y de materias de nuevo como si esto fuese simplemente cerrar y decir bueno volver a nuestro antiguo negocio como dicen los gringos al negocio como habitual entonces el propio sistema educacional tiene que tener mensajes claros la repitencia las reglas de evaluación las reglas de la evaluación estandarizada todas las reglas que no nos sirvan para sanar y recomponer la comunidad educativa tenemos que revisarlas y suspenderlas todo el tiempo que sea necesario entonces si el rediseño curricular en algunos grados tiene que tomar todavía un par de años más va a tener que tomarlo si la suspensión del SIMSE y nosotros ya he dicho no queremos que se reponga el SIMSE quisiéramos tener los instrumentos para no seguir agobiando a las comunidades escolares con una prueba estandarizada que no tiene ya antes era muy discutible en la situación post pandemia simplemente es no tiene ningún sentido entonces todo lo que podamos hacer primero en aliviar eso es importante lo segundo muchas de las comunidades tienen equipos psicosociales y tenemos que hacer un buen catástrofe para saber dónde no hay disponibles equipos psicosociales que puedan ayudar a generar procesos de reencuentro ya lo dije mejor en comunidad bueno procesos de reencuentro que sean establecidos en todos los establecimientos necesitamos que todos los establecimientos cumplan un plan de reencuentro mínimo y para eso creemos que apoyarnos a los equipos psicosociales que las escuelas tienen es muy importante pero también garantizarles este tipo de profesionales a todas las escuelas y liceos que no los tengan entonces estamos haciendo ese catástrofe si tenemos que vincularlos con el sistema de salud lo vamos a hacer pero la idea es que si tenemos que traer educadores comunitarios lo vamos a hacer la idea es tener un diríamos un pool de actividades de reencuentro de recomposición del tejido social de las escuelas y los liceos que todos los niños y jóvenes y niñas y jóvenes que vuelvan a la escuela encuentren un espacio de acogida un espacio de bienestar y que ese sea el centro esta idea de que tenemos que rápidamente reconectar las neuronas porque hay mucho tiempo que hemos perdido simplemente no entiende que la emocionalidad que la disposición de las personas es la base del aprendizaje y no sacamos nada con hacer como que aquí no ha pasado nada durar dos meses así y terminar al tercer mes todo el mundo con licencia todo el mundo estresado como de hecho lo estamos viendo ya en la realidad jóvenes que vuelven pero en realidad vuelven para no quieren entrar a clase nadie quiere que te sigan entrenando para un currículum que ya era aburrido antes etcétera entonces tenemos que diríamos descomprimir y eso supone poner a disposición de todas las comunidades educacionales estos dispositivos de reencuentro y de apoyo psicosocial y también creemos que es muy importante que el sistema escolar opere como una especie de diagnóstico de la propia sociedad en el caso niños, niñas y jóvenes también que identifique aquellos que necesitan un apoyo más especializado y ahí por supuesto el país tiene una deuda porque sabemos que el sistema público de salud tiene su dotación de profesionales para el área de salud mental lo ha dicho el propio Gabriel Boric en todas las entrevistas ha puesto un énfasis en general en la sociedad en eso pero necesitamos garantizarle a las niñas y niños y jóvenes que aquellos que requieran un tratamiento de salud mental personalizado también tengan acceso a él nosotros pensamos que mejor en comunidad también es una manera de sanar no todo lo digo de otra manera en Chile tenemos un cierto sobre diagnóstico de una patologización de los niños y de los adolescentes porque tenemos esta visión adultocéntrica y basada en la competencia que claro cualquiera que no rinda cualquiera que no se ajusta al molde es rápidamente canalizado hacia las terapias de necesidades educativas especiales psicopedagogo neurólogo y hasta medicación bueno toda esa lógica excluyente tenemos que reemplazarla por una escuela inclusiva y la escuela inclusiva cuando es comunitaria también puede despejar de mejor manera a quienes de verdad tienen necesidades de salud mental que tienen que ser atendidas individuales y en cambio no ser ella misma un factor de producción de sobre diagnóstico y de patologización de los niños y las niñas porque no sabe acoger la diversidad porque no sabe ofrecer procesos formativos interesantes porque no sabe ofrecer el deporte las artes y la vida saludable como una manera también de hacernos más resilientes y en cambio nos tiene a todos estresados en esta carrera por el desempeño Chile tiene unas tasas de sobre diagnóstico altísimas y eso en buena parte es por estos incentivos de este sistema que estoy diciendo más otros incentivos de mercado que tienen esos propios programas así que yo diría que mejor en comunidad también va a ser una manera de reponer las cosas en su lugar y eso supone ahora hay algunos problemas en particular de algunos grupos de estudiantes que probablemente haya que atenderlos también estoy pensando en aquellos por ejemplo de liceos técnicos profesionales que en sus últimos años necesitaban hacer prácticas profesionales hay que tener un programa especial para recuperar esas prácticas lo mismo jóvenes que hayan pasado al liceo a la educación secundaria que se hayan cambiado establecimiento hay que tener un programa de nivelación particular son situaciones diríamos momentos críticos en la trayectoria educacional que van a requerir un abordaje especial y que cada comunidad va a tener que diseñar para hacerse cargo de esos momentos críticos probablemente el de la alfabetización inicial sea otro momento crítico también que atender con programas especiales de manera que todos los niños niñas sin la angustia del Simpson ni de una prueba de velocidad lectora a los 6 años que les va a excesar pero con un compromiso comunitario de que necesitamos que por supuesto todas y todos adquieran esas habilidades de lectoescritura probablemente para hacer esto estas últimas dimensiones que estoy diciendo el sistema educacional en su propia dinámica no sea suficiente y hay que explorar lo que antes dije educadores comunitarios jóvenes que estén estudiando estudiantes de pedagogía que ya hay un programa pero lo podemos fortalecer para hacerlo mucho más integral del trabajo de formación de los nuevos profesores el trabajar en las escuelas y liceos apoyando a sus futuros colegas en estos procesos y además les va a servir muchísimo para mejorar su propia práctica pedagógica entonces probablemente tengamos que echar mano a más recursos que los que el sistema educacional tiene regularmente pero creemos que esto mismo le va a dar un sentido de mística y de reencuentro comunitario al sistema educacional que es lo que falta porque hemos vivido demasiado tiempo en esta lógica productivista y de competencia que en realidad no ve la dimensión colectiva que tienen los problemas y las soluciones y las soluciones lo más importante sin duda muchas gracias Cristian de parte de la facultad de pedagogía de la universidad academia de humanismo cristiano quiero agradecerte este tiempo y esta conversación como comentábamos antes Cristian Beley es parte del equipo de educación del candidato presidencial Gabriel Boric de la campaña del comando y agradecemos su participación hoy día la próxima semana como parte de este ciclo Chile la educación que soñamos tendremos la presencia de la profesora Anolfa Ibañe ella fue recientemente galardonada con el premio de educación 2021 así que los dejamos ya invitados para esa ocasión el próximo miércoles 3 de noviembre a las 12 y media del día gracias a todos a todas y nos despedimos muy buenas noches muchas gracias chao muchas gracias que estén muy bien chao chao gracias gracias